Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes con ustedes, su amigo Jesús Caribe. Qué gusto saludarlos. Fíjense que en esta ocasión nos encontramos en la zona hotelera de Tulum. Es un bello recorrido. Lo voy a resumir. Son aproximadamente 12 kilómetros que tiene esta zona hotelera. Como pueden ustedes apreciar, es una carretera estrecha. Hay motocicletas, hay gente caminando, hay gente en bicicleta. Es un poco complicado manejar por esta área. Les recomiendo que tengan mucho cuidado, por favor. En estos momentos nos encontramos cruzando por parte de la playa, que se aprecia desde la carretera que estamos circulando. Seguimos por esta área y pueden ustedes apreciar este hermoso panorama. Gracias por acompañarme, amigos. Para llegar a esta zona de Tulum, desde Cancún, son aproximadamente dos horas de recorrido por la carretera. Si usted está en un auto de renta, deben de tomar la carretera que va hacia Tulum, que es la carretera federal 307. Llegando a Tulum, viniendo de Cancún, hay un semáforo. Se van a parar en ese semáforo y van a circular hacia el lado izquierdo del semáforo. Esa carretera que va a Boca Paila los va a llevar hasta la zona hotelera de Tulum. Vamos a continuar el recorrido. Ustedes pueden apreciar que todos los hoteles se encuentran del lado izquierdo. Este es el área de las playas. También hay unos pequeños hoteles del lado derecho que tienen club de playa. Como pueden ustedes ver en el video, hay unas zonas muy bonitas que pueden ustedes caminar sin ningún problema. Por esta área hay hoteles ecológicos. Como ustedes pueden ver, todo esto es muy natural. Los hoteles ecológicos se integran a la armonía, a la naturaleza de esta zona. Los hoteles cuentan con techo de palma, son palapas, tienen paredes de madera, algunos. Y todos estos hoteles ecológicos aprovechan la energía solar para crear su propia electricidad. Y las habitaciones también, pues algunas, no todas cuentan con Wi-Fi. Algunas tienen pisos de arena, hamacas y se alumbran con velas en algunos casos. Vamos a continuar por esta área, amigos. Gracias por acompañarme. Y una vez que ustedes llegan a la zona hotelera de aquí de Tulum, pueden también desplazarse al centro, al pueblo de Tulum. Que está aquí inmediatamente a 10 minutos. Es donde tomamos el semáforo. Si siguiéramos de enfrente, ya topáramos con el pueblo, con la ciudad de Tulum. Pero en estos momentos nos encontramos en la zona hotelera. Aquí es importante que sepan que hay que circular con mucho cuidado si estamos con un auto de renta. Porque les repito, hay mucha gente caminando, hay gente en moto, en bicicleta. Entonces sí debemos manejar con mucha precaución a menos. Les comento también, amigos, que por esta misma carretera podemos llegar hacia Bocapaila, hacia la reserva de la biosfera de Ciancán, hacia Punta Allen. Ya en unos videos más adelante que ya tengo hechos, solo es cosa de editarlos. Se los voy a presentar aquí en el canal, amigos. Vamos a continuar y seguimos apreciando la belleza del recorrido que estamos haciendo en este momento. Es un día muy caluroso. Se presta para ir a la playa, para ir a un club de playa por estas áreas. Entonces yo los invito a que vengan, se den una vuelta por aquí. Vale la pena el recorrido. Y ojalá y nos puedan visitar pronto, amigos. Vamos a continuar. En esta misma zona podemos encontrar ya en la noche la vida de los antros, de las discos, de los restaurantes que ahora, el nuevo concepto que presentan un área de disco. Entonces los invito a que vengan, los disfruten, pásenla bonito aquí, caminen todas estas zonas a cualquier hora del día. Solo que les recomiendo que si vienen a las horas de mediodía, dos de la tarde, que es muy caluroso, es muy importante que se protejan con un protector solar, con un sombrero, una gorra, para que no sufran de quemaduras en la piel, amigos. Continuamos nuestro recorrido y seguimos apreciando todo lo bello que nos ofrece la zona hotelera de Tulum. Aquí vemos restaurantes importantes, hoteles muy bonitos, muy ecológicos. Y vamos a continuar por aquí, para que ustedes sigan viendo. Los invito a que vengan, amigos. Nos encontramos en la zona hotelera de Tulum. Estamos en la parte sur del estado de Quintana Roo, México. Viniendo desde Cancún o desde el aeropuerto, vamos a caminar sobre la carretera 307 Federal, hacia el sur del estado, hasta llegar a Tulum. Les repito, son dos horas aproximadamente saliendo de Cancún, para llegar aquí a la zona turística de Tulum. Vamos a continuar, amigos. Gracias por acompañarme. Les comento también que van a encontrar aquí restaurantes de todo tipo y para todos los gustos. Desde restaurantes veganos, restaurantes de carnes, restaurantes vegetarianos. Entonces, aquí pueden encontrar de todo, amigos. Unos pequeños restaurantes, como este de aquí del lado derecho de la imagen. Vienen ustedes caminando, entran aquí a estos lugares, se sientan, toman una copa, una cerveza, un café, si ustedes les gustan. Y después continúan su recorrido, ya sea en su bicicleta, ya sea en su motocicleta o en su automóvil. Vamos a continuar por aquí, amigos. Como pueden ustedes apreciar, de lado y lado encontramos negocios, encontramos casas de cambio, encontramos restaurantes, cafeterías, bares. La vida nocturna en esta zona es muy bonita. Vale la pena de verdad que lo vengan a visitar. A veces vemos videos como este, pero si ustedes vinieran a sentir en carne propia todo lo que les estoy platicando, sería una experiencia maravillosa para todos ustedes. Y para la gente que ya lo ha vivido, ya lo ha visitado, pues no me van a dejar mentir, amigos. Muchas gracias. Vamos a continuar. Los invito también a que hagan un comentario relacionado a este video, si tienen alguna duda, alguna sugerencia de algo que quieran ver, algo que quieran saber. Aquí en el video está mi número de teléfono, me pueden mandar un mensaje de WhatsApp, una llamada y yo con gusto los atiendo y les aclaro sus dudas, amigos. Vamos a continuar por esta área y seguimos apreciando en este bello recorrido gente caminando, gente en sus motos, los pequeños restaurantes a ambos lados que les estoy diciendo. Bueno, hay mucho que ver, mucho que hacer aquí, amigos. A veces tres, cuatro días no son suficientes para la gente, para todo lo que quieren ver, todo lo que quieren recorrer. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos en los días que visitamos y vamos a dejar pendientes cosas para que tengamos oportunidad y un pretexto bueno para regresar aquí a este bello destino. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este video, que los hago con mucho cariño para todos ustedes. Si les gusta, denle like y compartan. Gracias amigos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.